Sexenio TV presenta Recibido un castigo por no saber manejar los resultados, los partidos y por no haberlos finiquitado en los momentos oportunos. Bueno, esto es parte del fútbol y al final no podemos estar en situaciones como la que estamos nosotros con el Jesús en la boca o la incertidumbre o el sueño asustado. Es decir, debemos estar mesurados, tranquilos, enfocados en nuestras ideas. Hoy volvió a ratificar el equipo a creer en sí mismo y a demostrar que tienen mucha capacidad estos jugadores. Por eso estoy contento por el resultado favorable y sobre todo por el funcionamiento que demostraron todos en todas las líneas.